No tengo miedo a quemarme porque fontanero nací. La, 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 la. Fontanero, dale duro a la candileja. No tengas miedo de quemarte porque, porque tú eres el, el fontanero. Bueno, después de mi momento de gloria, os voy a enseñar donde tengo almacenado el material, los tubitos y todo eso. Por cierto, si lo oyes tú un cazatalentos, con el chorro de voz que tengo, dejo la fontanería y a triunfar por el mundo. Lo mismo me llaman de, de esto, de la operación triunfo, alguno de estos. Hoy estoy contento, que es jueves y mañana viernes y hala, y fiesta. Bueno, a ver lo que iba. Aquí tenemos tubitos que guardo aquí en mis balditas, mira, de plástico, de cobre. Los blancos son para ventilación. Aquí luego tengo también colgados los rollos de tubo, o los tubos de rollo. Tubos para las salidas de gases. Aquí tengo más tubos, mira qué bonitos. Azul, rojo, ¿eh? Luego ahí tenemos colgadas las bicicletas porque aquí al final usamos para todo. Un plato de ducha, material de bañilería, guau, guau, aquí hay de todo. Bueno, y este es un poquito donde me desenvuelvo. Mira, mira, escaleras, escaleras, guau, como si no hubiera mañana. Una, dos, tres, cuatro, y alguna más que tengo por ahí. Pues nada, uy, mira, la puerta, alguno que ha hecho una obra de arte. Este es mi rinconcito de trabajar y almacenar, claro, ¿vale? Venga, nos vamos viendo. Oye, por cierto, si os ha gustado la canción, suscribiros al canal, regalarme un like y os veo en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.